Música Estamos iniciando hoy día un nuevo año escolar entregando nuestros alineamientos como institución y a la vez dando la acogida y la bienvenida a todos los estudiantes que ingresan por primera vez y de aquellos que ya han estado con nosotros. Música Es un año muy distinto a otro porque ya tenemos presencialidad total en el colegio con los estudiantes, el 100% están en clase y eso hace mirar la vida, ¿no es cierto?, con más esperanza. Música En el año 2022 son muchas las actividades que tenemos preparadas, ¿no es cierto?, para nuestros estudiantes y especialmente en el ámbito de los aprendizajes. Así que a nuestra familia le agradecemos su confianza depositada en nosotros y esperamos que el año 2022 sea el mejor año para cada uno de nuestros estudiantes y nuestra familia. Muchas gracias. Música Música